¡Gracias! ¡Fuego para Beto! A ver la gente ya se me durmió. ¿Qué pasa con la gente? ¡Esto! 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 Que apague de cruces. Va 1 a 1. ¡Gracias! La llamada de jueces, no hay nada, continúan las acciones. La llamada de jueces, un gol para Juan. ¡Bien, que bueno, Beto! ¡Bien, Beto, Beto, Beto! ¡Bien, Beto, Beto, Beto! Dos a uno a Rando Juan representando a Iker. Sus gols les indique el lado de Diem, su gols, Dani Marcos. ¡Bien, Beto, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto! ¡Bien, Beto, Beto! La llamada de jueces, un gol para Beto. Tres, dos. Tiempo posh. Y continuó la pelea. La llamada de jueces, un gol para Beto. Tres a tres. Treinta segundos. Tiempo posh. 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 Junto a Beto, sigo a Beto. Tiempo. Se le va a regalar un punto el equipo de TN. Ahora viene Juan Carlos, también, con un partido delegado. ¡Vamos, Genshi! ¡Venga, chavalo! ¡Venga, Genshi! ¡Venga, Genshi! ¡Vamos, Genshi! ¡Vamos! ¡Venga, Genshi! ¡Venga, Genshi! ¡Venga, Genshi! ¡Venga, Genshi! ¡Venga, Genshi! ¿Está bien el competidor? ¡Punto a Beto, Jesús! ¡Venga, Genshi! ¡Vamos! ¡Venga, Genshi! 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 ¡Venga, Genshi ¡Ambro, chiquita! ¡Chiquita! ¡Ambro, chiquita! ¡Ambro, chiquita! ¡Juntos van a dar cargo siempre a siempre llamados de coach! ¡Siempre coach! Ustedes ven estos vistosos uniformes de combate ¡Sí! ¡Son de nuestros patrocinadores! ¡SAP México! ¡Línea italiana! ¡Línea italiana! ¡SAP México! ¡Línea italiana! ¡SAP México! ¡Presente! ¡Línea italiana! ¡Línea italiana! ¡Punto para Jesús! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos! ¡Ven, final! ¡Vamos! ¡Línea italiana! ¡Vamos! ¡Un punto más para Jesús! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Punto para el taxi! ¡Diez, nueve! ¡Más! 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 ¡Vamos! ¡Lamada de coaching! ¡Vamos! ¡Más! ¡SAP机 ça a JIT! ¡Más! 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 ¡Diez! uno para cada lado, uno para Jesús 12-11, ahí está continúa acá después es, punto para Jessy, 13-11 vamos a Jesús vamos a Jesús vamos a Jesús vamos a Jesús acá después es, punto para Jessy 15-11 vamos a Jesús uno para cada quien, 16-11 vamos a Jesús vamos a Jesús 16-11, a tiempo empiezan las acciones del tercer miembro del equipo vamos a Jesús vamos vamos 16-14 vamos a Jesús 17-16 17-16 favor el equipo de Ikerlán los competidores están utilizando el uniforme italiano SAF SAF México, presente en campeones del golfo, patrocinador oficial uno para cada quien, 19-17 tiempo uno para cada quien uno para cada quien se puede hacer y9-8 vamos a Jesús un equipo de Ikerlán y no la gente aquí se puede hacer un equipo de Ikerlán con la fuerza de Ikerlán y que fue de los mayores de la fiesta 20-17, 25, y corriendo el tiempo. Después este punto para Eric, 18-20 se hace para el marcador. Punto para Zaborio, 21-18. No hay nada, continúa. Uno para cada quien, 22-19. Y el ganador, el equipo último. Díganla. Entrega el premio. Díganla. Gracias por ver el video.